Yo llevaba supresor intermedio, pero como mi línea de serie es de serie originalmente, viene así. Suena mucho a lata y tiene un sonido un poco feo. Entonces, de momento, para ir tirando, estoy haciendo aquí un supresor de silencioso trasero para tener un sonido menos metálico, más grave, y tener unas colas de escape bonitas como esta de aquí, que estáis viendo, y ese de ahí, que se lo está currando aquí el señor Carlos, CGV Wilder en Instagram, y estamos en el taller Road Motor Sport, que está en San Sebastián de los Reyes. Porque, bueno, como podéis ver, las salidas originales eran terriblemente feas, pero feas hasta, más feas que pegarle a un padre con un calcetín sudado. ¿Qué pasa, aceteros? Pues, bueno, como podéis ver hoy, estamos en el taller, porque vamos a empezar a hacerle algunas cosillas, que no será lo definitivo, pero bueno, es ir haciéndole algunas cosillas, ir eliminando, sobre todo, estas colas de serie horribles, que, vamos, desde siempre que las veo me dan tremendo asco. Y, bueno, voy a ir haciendo ya algunas cosillas en el silencioso trasero, de cara, más adelante, a hacer ya una línea completa. Pero, hoy empezamos ya por quitar eso, que me amarga la vida, y, como podéis ver en el tapamatrículas, y ahora vamos a ver un poquito en el taller, estamos en Road Motor Sport, que, bueno, es un taller que ha abierto recientemente, pero que tienen experiencia de antes, y han traído aquí a un soldador bastante, bastante pro, que, bueno, os voy a dejar por aquí su Instagram, que es CGV Wilder. ¿En tu Insta tienes trabajos, no? Sí, bueno, en mi Insta tengo más destacado, lo que pasa que ahora que estamos aquí en Road, lo estamos subiendo todo al Instagram de Road Motor Sport, y ahí es donde estamos publicando, pues, un poquito todo el tema de los trabajos que estoy empezando a hacer aquí, y más, pues eso, o sea, en mi Insta subo cositas que hago que me molan y eso, pero, sobre todo, está todo en Road. Vale, bueno, pues ya estarán los dos Instagrams, pero bueno, lo podréis ver, y, sobre todo, lo que vais a ver es el trabajo ya hecho sobre este coche, que lo haremos, pues eso, a lo largo del día. Estamos con cábalas todavía, que qué hacemos, que qué dejamos de hacer, porque, bueno, para futuro, lo he dicho antes, quiero hacer una línea completa más grande, pero hoy nos vamos a entrar en el zambombo este, en quitar este, esto que me da, de verdad, me amarga la vida verlo, así que vamos a ello. Además de estar grabando el vídeo hoy, voy a estar haciendo un directo en Twitch, así que os recomiendo que me sigáis en Twitch para no perderos estas cosas, porque no sé cuándo subir este vídeo, pero probablemente tarde un mes desde que lo grabé hasta que lo suba, voy con bastante retraso. Bueno, pues como podéis ver, esta es la línea original, ¿vale? Tenemos el zambombo este trasero de serie, con las colas de escape terriblemente feas, aquí una unión que me hicieron para hacer escape intercambiable, porque yo anteriormente llevé este vaciado, esto hoy se va a ir todo y aquí va a ir un reto. La idea es más adelante también quitar esto, con esta cajita, que creo que es un resonador o, bueno, no sé muy bien qué es, pero no sirve para nada. Aquí llevo el intermedio recto, pero me parece a mí que esto hoy se va a ir y voy a poner de serie, el de origen, que lo tengo luego, lo enseño, que esto es lo que hice en mi mesa, que si no habéis visto el vídeo os lo dejaré por aquí. Y bueno, pues aquí veis el resto de la serie de... O sea, el resto de la línea de escape de serie, que es desde aquí hasta allá. Aquí ya tenemos los colectores de escape, que bueno, desde aquí casi no se ve. Que, bueno, son los... El vídeo de los colectores de escape con los que gané 11 caballos, que también, si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba a la derecha. Y bueno, pues volvemos a hacer un repasito de la línea serie. Va por aquí, aquí más adelante, o sea, cuando la haya entera, será todo en inoxidable, aquí habrá un X-pipe para que se crucen los gases y aquí arriba irá la sonda ancha de la white band, del reloj de la white band, que la voy a poner en breves. Aquí irán los catalizadores, porque ahora mismo no llevo catalizadores y eso no está bien. No pasa ITV, entonces tengo que pasar ITV, por cierto. Luego sigue todo esto por aquí, este caja resonador, lo que sea, hay que quitarlo. Bla, 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 hasta que llegamos aquí y aquí irá un silencioso trasero o un recto, todavía no sé, ya lo iremos viendo sobre la marcha. Y bueno, mi idea era tirar una línea hacia la derecha con dos salidas y otra línea hacia la izquierda con otras dos salidas, de manera que quedase un culo simétrico, ya que llevo los faros traseros simétricos, que lo mío me ha costado encontrarlos en buen estado, que ese, por cierto, es nuevo, lo manté, de hecho, ayer o anteayer, y bueno, pues que queden aquí dos y dos, y el difusor atrás, para que quede ya un culo bien verde. Y bueno, pues vamos a ponernos a darle caña. ¿Tienes ganas de currar? Un poquillo. Sí. Hoy que es viernes, habrá que trabajar bien para irnos pronto. Exacto. Y bueno, lo que os decía, este es el silencioso intermedio de serie, que creo que hoy lo vamos a estar montando, pero bueno, lo iremos viendo sobre la marcha. Ahora, uno fuera. Bueno, esto es. ¿Habrá que arrancarlo, no? ¿O qué? A ver, ponerme por el chat. ¿He visto que lo arranque así o no? ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? ¿Se pasa que no pasa de vuelta, porque le falta de principal? Claro. Vale, le falta todo el escape. No, aparte, aparte, pero le falta el descargue. Casi no te oigo, macho. Sube, pero se queda. Para que salga un buen fuego, te vuelo ahí abajo. Hombre, seguro que sale. Hombre, ya te digo yo que sí. Tú no lo has dicho. Mira, aquí se ve el interior del intermedio. El típico tubo perforado para matar sonido. Esto es de serie, no es que lo haya hecho yo recto ni nada de eso. Así viene de origen. Ya está esto. Por lo menos ahora ya las puedo empezar a mover. ¿Qué tienes ahí? La sierrita. Esas gafas te quedan, vamos. Son de... Son de... Bueno, pues ya está el escape quitado. La petaca esta, el silencioso trasero de origen. Y bueno, pues ahora hay que cortar aquí. Porque esta... Esto se va a ir fuera. Y se va a quedar con otro sistema. Porque choca con la gastabilizadora. En fin, una historia. Así que nada, se va fuera. Se va fuera. Y luego hacemos aquí el supresor. Y ahora os voy a enseñar la firma de Carlos. Esta es la chapita, que es la firma de Carlos. Que bueno, luego la veréis puesta en el escape. ¡Gracias! Vamos a elegir el bisel personalizado, los grados. Y yo creo que 20 grados es ideal para la bajada que hace el paraguantes. No hay que rematarlo. Y hacer la fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va quedando, ahí va quedando. ¡Lo veo perfecto! ¡La verdad! ¿Cómo la? Eh, fino o filipino ¿Cómo la? 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 Bueno señores, esto ya está terminado, este es el resultado y ahora toca escucharlo. ¿Cómo la? 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 que no le he pasado de 4.000 vueltas esto es una locura esto es una huevo hostia hostia vamos, pero nada que ver suena muchísimo mejor ¿dónde va a parar? ahora, suena mucho suena demasiado hay que ponerle caras suena perfecto suena cojonudo esto es lo que yo quería desde un principio ahora voy colectores de escape sin catalizador intermedio de serie y supresor de trasero bueno, pues ahora vais a escuchar cómo suena el coche en un túnel que lo tengo aquí con las 22 ojadas no es un call start como podéis ver el coche ya está a temperatura pero voy a grabar el call start en otro momento los buenos petardeos pero lo bueno, bueno, bueno viene en el túnel de salida de este centro comercial que es la hostia a ver, a ver qué más el luce es este ahí va ya le he pegado aquí al techo a ver bueno pues deleitaos ahí lo veis como suena suena exagerado macho bueno pues muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado suscribíos que os lo dejo por aquí y nos vemos en el siguiente